Hola amigos de Estudio Q, yo soy Paola Torres, soy nutrióloga y hoy quiero platicarles acerca del metabolismo. ¿Conoces tu tipo de metabolismo? Y ahorita les voy a platicar los tres tipos de metabolismo para que ustedes lo puedan identificar, cuál es el que ustedes tienen. El número uno es el endomorfo. El endomorfo es ese tipo de personas que les cuesta mucho trabajo bajar grasa, que fácilmente suben grasa y también fácilmente suben músculo. Esas personas deben llevar una alimentación más baja en carbohidratos, con suficiente proteína y suficiente grasa. El tipo de ejercicio que se recomienda que hagan es ejercicio cardiovascular, una buena cantidad de tiempo y ejercicio de pesas complementando el ejercicio cardiovascular. El número dos es el metabolismo mesomorfo. Los mesomorfos son ese tipo de personas que que vamos a llamar los más normales, que si te pones las pilas bajas rápido, que si te dejas ir sube rápido. Entonces ese tipo de personas deben llevar una alimentación mucho más equilibrada, como 50-50, suficiente carbohidrato, suficiente proteína y grasa en un porcentaje muy equilibrado. El ejercicio igual, se recomienda que hagan ejercicio cardiovascular y también ejercicio de fuerza o de pesas igual, 50 y 50. Y el endomorfo es ese tipo de personas que son de una complexión muy delgada, que les cuesta mucho trabajo subir de peso, ya sea grasa o sea músculo. Estas personas se les recomienda una dieta alta en carbohidratos, con suficiente proteína y suficientes grasas. Y sobre el ejercicio, se recomienda que hagan mucho más ejercicio de fuerza, de pesas, pesado y muy poco cardiovascular. Espero que esta información les sirva. De esta manera tú puedes identificar qué tipo de metabolismo tienes y en base a eso trabajar para lograr tus objetivos, aceptando el cuerpo y el metabolismo que tienes. Nos vemos muy pronto en otra cápsula.